Hola, ¿qué tal amigos? El influencer Germán Gualey sufre tremendo accidente, tremendo accidente. Esta Germán ahí, vivo de milagro, de milagro, se salvó por poquito, 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 poquito. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando las figuras ya se hacen populares, se hacen virales, todo eso, sufren accidentes. Porque también miren Roche, Redé, era para todo su accidente que sufrió. También miren Caliocho, El Alfa, muchísima gente han sufrido accidentes. ¿Qué es lo que pasa con estos accidentes? ¿Qué es lo que pasa? Toda esta figura parece un carrito chocón, honguito guá. Muchísimo artista, tienen accidentes graves. Mira Germán ahí, pobre Germán, pobre Germán. Mira ahí donde sufre un tremendo accidente. Me quedé frizado. Germán Gualey. ¿Qué está haciendo un buen trabajo, Germán? Sí, eso es lo que pasa, que se lleva de gente, gente comienza a meterle cuentos, comienzan a meterle cosas. Dicen que se están buscando contigo, se están buscando. Porque lo que pasa es que la gente cree que si ya tú eres figura, que si ya tú tienes un sonido, que si ya tú eres viral en la red, tú estás cobrando. No, tú eres viral en la red. Tú tienes que de una vez que buscarte un equipo de trabajo. Cuando tú eres viral en la red, en cualquier cosa, tú tienes que de una vez buscarte un equipo de trabajo. Iguales, iguales, iguales. Eso es como que una maldición que hay. No es una maldición. Que lo que pasa es que cuando ya tú eres figura, ya tú eres. Cuando tú eres figura, cuando ya tú estás viral en la red, tú tienes, comienzan a llegarte un par de pesos, comienzan a llegarte las promociones, comienzan a llegarte las entrevistas, comienzan a llegarte los hosts y también comienzan a llegarte las discotecas que tú te buscas un par de pesos y todo eso. Y hay muchos que no se manejan bien, quieren coger tres fiestas en un día, quieren coger dos entrevistas en un día y la hora no le da, no le da la hora. Tienen que salir chipeando, tienen que andar rápido porque quieren meterse de un lado a otro rapidísimo. Pero mira, Carvajal, Carvajal, Carvajal ha hecho un cambio con Herman del cielo a la tierra. Pero mira, Herman, ¿quién era Herman antes? Mira, antes de llegar a la mano de Carvajal, mira. Mira, Herman, mira, 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 mira. Ay, ay, ay. La gente habla que supuestamente Carvajal lo está engañando, concha, pero la gente no ha visto el cambio que ha dado Herman. Pero mira, mira quién era Herman antes, mira, mira. Mira quién era Herman, mira. Con su limpia bota, porque él nunca la ha dejado todo, pero mira. Carvajal ha hecho un cambio con Herman, mira, del cielo a la tierra. Carvajal lo puede engañar, lo puede lo que quiera, pero no importa. Se nota el cambio. Se nota el cambio. Mira, se nota el cambio, se nota. Carvajal está haciendo su trabajo, digan lo que digan, pero está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que a Herman le metieron en la cabeza, dice que es viral sin ni uno, viral sin ni uno. Ya, pero mira el cambio que ha dado Herman. Mira el cambio que ha dado. Carvajal ha hecho un buen trabajo con Herman, un buen trabajo, un buen trabajo, un excelente trabajo, pero la gente cree que porque tú eres viral ya tú tienes par de pesos. No, tú eres viral, ahora tú tienes que hacer tu diligencia, buscarte un buen equipo de trabajo. Buscarte un buen equipo de trabajo para que te haga, para que te jose la entrevista, para que te jose los paris, para que te jose la fiesta, todo eso. Eso no es de que, ah, no, yo soy viral ya, me van a entrar par de pesos, me cuentan. ¿Cómo te van a entrar par de pesos? No, tú tienes que hacer tu diligencia, también que aparezcan artistas, que te metan en featuring, que te metan en colaboraciones, para que ahí tú vayas generando par de pesos y todo eso. Pero la gente de una vez se quieren comer al pobre Herman, metiéndole cuentos, seguro a la familia, a la prima, a la hermana, a quien sea, metiéndole cuentos. Dicen que se están engañando, Herman se está buscando pila de cuarto y no se lo están dando, no. Carvajal ha hecho su trabajo, mira cómo lo tiene a Herman, gordito, mira bien, blanquito, se le nota el brillo. Se le nota el brillo, mira, se le nota, 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 se le nota el brillo. Pero parecía que la familia se llevaba de cuenta de que Herman lo están engañando, que Carvajal se está buscando. Ya, pero es que ven a Carvajal, ve tío, con buena prenda, todo eso, dicen, no, Carvajal lo está engañando. Pero Carvajal dice que todo eso es para mantener, para mantener la figura, porque ya Carvajal sabe que ya, Carvajal sabe que tiene que sacarle provecho, que es un artista, que tiene que vestir con cadena, con todo eso. Mira, Carvajal decía que toda esa cadena de los videos y esas cosas, supuestamente todo eso era empretado. Pero seguro la familia viendo a Carvajal, con pila de prenda, con pila de reloj, con pila de ropa, con pila de tenis, dice, no, mira, le está quitando los cuartos a Herman para comprarlo de ropa, para comprarlo de esto. Carvajal y a Herman, hay que dejarlo quieto, no meterle su sobra, no meterle eso, no, la familia tiene que estar contenta con Carvajal, contenta y diciendo, con chale, mira, me tiene a mi tío bien, me tiene a mi nieto bien, mira, me lo tiene bien, contento. Mira cómo se ve, hacen buena química. Pero, ya el proyecto, Carvajal lo echó para adelante, seguro aparecen 300 managers diciendo, no, yo le doy más cuartos, yo lo hago mejor, yo te llevo a todos los pares, yo te llevo a estos, porque yo lo que hacía es feo. Dije que la familia quiere ir a todas las fiestas, quieren ir a las fiestas. Sí, pero Carvajal tiene que josear y hablar con, y a médicos, doctores, todo eso, dentistas, a ver si le arreglan la boca a Herman, aunque sea por promoción, aunque sea por que le pague la mitad y la mitad de promoción. O sea, que le arregle la boca a Herman, que le ponga esa sonrisa colgate, que le ponga esa sonrisa blanca como un papel, claro, claro, que los audientes, que se hablen eso, el equipo de trabajo, a ver si cualquier clínica por ahí, se la quieren hacer por promoción, o si no, se le paga un 70 y un 30 de promoción, para que así Herman ande con su sonrisa, clic, y todo su diente bien arreglado, todo eso, tienen que hacer promoción, todo eso, y dejarse de eso, dije que lo cual te queda hacerlo, dije que a la sobrina, que a esto, no, 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 mira, eso es la comida de Herman, para con una tarjeta, mira, se le depositan ahí, sabe, que cualquier lío que tenga Herman, mira, que por lo menos tenga un ahorro, porque la fama no es para siempre, Pero tú imaginas que a Herman se le acabe la fama, que se le acabe el sonido, que se le acabe esto, ¿qué va a volver Herman? ¿A lo mismo de antes? No, ya Herman que está en ese nivel no puede volver a lo mismo de antes, no puede volver a lo mismo. Por eso, Carvajal tiene que aprovechar la fama que tiene Herman y tratar de arreglar esa boca, esos dientes, lo que sea por promoción, aunque sea un 20 promoción, un 30 promoción, lo que sea, pero que se le arreglen esa boca a Herman, porque hay que aprovechar el sonido, porque el sonido no es para siempre. Hoy ellos cuentan bien, pero mañana puede volver hasta así. Tienen que aprovechar el sonido de Herman, tienen que aprovechar y arreglarle su diente, arreglarle lo que sea su casita, su habitación, que esté cómodo, porque si el sonido se le va, Herman puede volver a lo mismo de antes, puede volver a estar así, porque lo poco que va a conseguir va a ser para su patilla, va a ser para su medicamento y todo eso. Tienen que aprovechar el sonido, porque cuando ese sonido se le acabe. Ay, Herman, sufre tremendo accidente, Herman, gracias a Dios que todo salió bien, solo fue daño material. Mire, y eso es un problema ahí. La familia seguro va a salir hablando porque lo poco que se consiga va a ser seguro para arreglar esa guagua, para arreglar a los otros. Lo poco que se consiga va a ser seguro para arreglar la guagua. A la puerta seguro vemos a la familia supuestamente diciendo que la están engañando de nuevo, que ya no le están dando cuarto, que ya esto, que ya no lo otro. Pero pasan bobito en la calle que hay que resolverlo, porque ahora esos cuartos ahora de arreglar esa guagua, ¿quién lo va a buscar? Eso es con las promociones y con los chelitos que vayan entrando, que supuestamente se va a arreglar todo eso. Gracias. Gracias.